¿Tú qué esperas de esta conversación que vamos a tener aquí? Espero conocerte mucho mejor. Después yo pienso que voy a conocer también mejor el tema de la diversidad. Por eso estamos aquí hoy hablando. Yo creo que es la base para romper los prejuicios. Lo mejor es conocernos. Conocernos mutuamente. Lo bueno de la sociedad es que cada uno es distinto. Y cada uno aporta lo que sabe, lo que conoce, lo que siente. A mí me gusta mucho esta idea. Que es, al fondo, sacar lo mejor que cada persona tiene. Y ir a la esencia, como decía. Si nosotros siempre tenemos esa idea de coger lo mejor que cada uno tiene, podemos sumar lo que llamo yo una inteligencia colectiva y a esa mezcla sale un equipo más diverso, más rico. Creo que el talento es lo más importante. ¿Qué sabes hacer, no? ¿Qué habilidades tienes? Y eso va por encima de cualquier otra condición externa. Creo que la empresa debe explorar ese campo, debe explorar ese campo y darse cuenta de que las personas con distintas capacidades, tenemos esas distintas capacidades y a partir de ahí explotar esas capacidades, esas habilidades, ese talento que tiene. No ir hacia lo que somos, sino hacia lo que podemos hacer. La diversidad aporta un valor estratégico a nuestros clientes. Hay personas con discapacidad que son muy buenas haciendo algún tipo de tarea e incluso nuestros clientes nos piden que quieran ahí a esas personas. Pero además de este ventaje competitivo, yo pienso que una empresa de tecnología, una empresa puntera, es un ejemplo. De modernidad, de futuro, de desarrollo. Así como nos miran y dicen, el futuro está en la tecnología, si nosotros estamos asociados a la diversidad, las personas van a pensar indirectamente. El futuro está en la diversidad. Yo creo que la diversidad en general enriquece. Va a enriquecer a la propia empresa, ¿no? Lo va a enriquecer porque primero os van a ser mejores profesionales. Pero siempre es una cosa muy importante. Os va a ser mejores personas. Fundamental. Os van a ser mejores personas. ¿Por qué? Porque vais a saber tratar a personas diversas. Los vais a saber tratar. Hay una frase que dice que el talento es reconocer a los talentosos. Me gusta esa frase. Y pienso que tienes razón. Hay que tener talento para identificar el talento. Y la función de un líder es también identificar talento. Porque cuanto más talento la organización tuviera, más competitividad es. Pero hay que ser humilde, ¿sabes? Hay que ser un líder humilde. Escuchar. A mí me gusta escuchar. Y pienso que en esta conversación que tuvimos aquí hoy, aprendí mucho contigo. Y es una lección que me llevo de cómo identificar un talento escuchando. Para mí también ha sido un placer estar contigo y conocerte mejor. ¡Gracias!